¡Suscríbete al canal! Explorar aventuras que te harán sentir una conexión vital con la naturaleza. Un destino que te invita a vivir experiencias inagotables bajo el mar. Navegando en el océano. O atravesando el cielo. Es más que un viaje. Es un destino de experiencias. En el corazón del Parque Nacional Machalilla. Sí, aquí en Ecuador. ¿Te sientes listo para dejar de imaginarlo y empezar a vivirlo? Puerto López. Un mundo de experiencias.